¡Ey, ey, gentucilla! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que vaya todo genial, Fosfatal Habla, y bueno chicos, estamos de nuevo en un gameplay indirecto de League of Legends, que ya toca. Está este fin de no he podido subir nada, y ayer no subí nada porque tenía solo medio tiempo de grabar una partida, y la verdad es que no fue demasiado buena. Se fue uno a FK y fue todo esto todo el rato así, y dije, pfff, pa' eso paso de subirla, tío. Y bueno, nos vamos a ir a mid con talón, que se ha puesto últimamente muy de moda, ¿por qué? Pues como nerfían a todo el mundo, pues unos campeones suben, otros bajan. Todos como todo, hay que saber, subí y baja. Y bueno, a ver, nos vamos a enfrentar a un Yasuo, y esto va a estar jodido porque como se me puse la línea, saco, me va a hacer un 13-14, y Lulu, si lo hace bien, a mí en las teamfights me puede meter la E y mi invisibilidad que sirva de poco. Pero claro, entonces dices, entonces, pero tú puedes tirar la invisibilidad antes de entrar, y entonces no te ven, y yo, sí, pero entonces estoy perdiendo daño de mi ulti. Ya veremos cómo se va. Voy a intentar matar al Yasuo, cosa que no creo que pueda hacer, por su dash. Porque talón va bastante lento en cuanto a perseguir a la gente, sí, tú te puedes saltar encima de él y tal, le ralentizas, pero Yasuo puede empezar, jajaja, 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 ¿me entendéis, verdad? Y bueno, ya llegan los minions. Yo creo que saco va a venir a por mí. Es bastante fácil gankear a un talón antes del nivel 6, porque no tiene nada para escapar. Tiene el flash y poco más. Mientras no nos vaya desgastando con la Q, nosotros tranquilitos. Vale, perfecto. Ahí está. Si le podemos dar... Ahí le podríamos haber dado un autoataque, falla mío. No, no, no. Vale. Ahí le podría haber dado un autoataque, eh. Nos alejamos de los minions. Vale, pues nada. Ha perdido el tornado. Le damos, hombre, sin problema. Cuidado. Uf, he perdido ese trale de manera muy hardcore. Uf, uf. Cuidado, si tira flash me mata. Ay, le había tirado el flash, tío. Vale, ahí la he liado yo. Nos hemos overextendido. No pasa nada. Nos pillamos unas cuantas potis. Y un war. Y a jugar más pasivo. Él no tiene flash ahora. Yo tampoco, pero él no tiene prender tampoco. Y yo sí. Ha cogido el nivel 3 y lo llevo coger yo. Tío, dejar de spamear, puto Warcry. Estoy jugando con Warcry. Y con Raurcant. Nunca sé cómo se dice bien ese nombre. Raurcant, ¿ves? Lo he dicho bien. Eh, perfecto. No, tío, no te vayas. Quédate. Pues nada. No voy a pusearle esto porque lo va a coger. Así que mejor que se pusee en mi favor. Y vamos a farmear bajo torre. Intentando perderlo lo menos posible. Acabemos rápido con esto. Vale, a ver. Tampoco quiero que se puse esto tantísimo. Vale, esto lo voy a tanquear yo. Porque no quiero que llegue a la torre. Como veis, me he comido muchísimo, muchísimo daño de los minions. Pero bueno, al menos me aseguro. Como tengo pociones, un poquito sustain gracias al Doran y tal. Bueno, estoy perdiendo aquí la puta vida. Vale, nos tiramos otra poti. ¿Y para qué me he cogido dos de maná? Pues para spamearle la W, vamos. Hasta el infinito y más allá. Te voy a spamear la W, cabronazo. Tú que me has cogido, vale, eso. Vale, perfecto, perfecto. Vale, esa no me ha dado. Creo que las primeras le han llegado a dar, ¿verdad? Vale, nos vamos a subir la W, evidentemente. Aquí no hay debate. Se sube la W con Talon. Farmeas, puseas, ralentizas. Esto lo voy a perder. Sí. ¿Cómo vas? Ya subo. Bien todo. Y yo que me salgo. Esa es la putada. Que te lo bloquea. Uy, uy, uy. Uf. Cuidado. Me está dando amor del bueno, ¿eh? La verdad es que siéndomele es complicado un Yasuo siempre. Porque te puede dejar rasear mucho, tiene muchísimo daño, se te puede meter y hacerte lo que quiera. Pero bueno, a ver. ¿Cómo nos vamos apañando? Ahora me podría llegar. Vení, está, va a tirar. Vale. Sabía que iba a tirar eso. Pero bueno. Al menos le hemos quitado el escudo. Vale. No, no. No voy a meterme ahí. Creía que Rengar venía con más velocidad. Vale, vamos a poner aquí un guard. Vale, ¿dónde está? No lo veo. Me voy a ir. Porque se me va a tirar encima y me va a matar. Y la verdad, chicos, no sé vosotros, pero yo no quiero que pase eso. No os preocupéis si empezáis así un poquillo mal con talón. Lo ideal es coger un... Si podéis coger un aquilante de nivel 6 ya en la partida. Prácticamente podéis decir que la habéis ganado. Pero tranquilos. Nos han matado por un fallo. Es normal. Se me ha ido la pinza. Así que ahora vamos a jugar tranquilitos. A farmear lo que podamos. Y conseguir las kills que podamos. Nuestro botlane lo está haciendo bastante bien. ¿Cómo van? 2-2-2. 2-0-2. Todas las kills las llevan ellos. Y ha muerto Hanna dos veces. Yo y Rengar también. Vale. Llego. Sí. Perfecto. Y perfecto. Este no está. Cuidado ahí arriba en top. Lo repito. Yasuo no está. Tienen de nocaps. Solo tienen... Así que esto... Puede ser muy interesante. En las teamfights. Vale. Ahora que tenemos un poco de daño. Lo suyo es comprarnos las botas de 5. Y me las compraré. Para romear como una perra. Voy a preguntar. ¿Dónde tienen el ward? Voy, voy. A ver si las podéis entrar. Pues a esta. Vale. Perfecto. Buenísima, chicos. Vale. Es muy importante con los asesinos. Sobre todo. Talon, Katarina, Fizz. Este tipo de personaje. Si veis que en vuestra línea no podéis. La puseáis. Y os vais a otras líneas. Es lo mejor que podéis hacer siempre. Vais a conseguir alguna kill. Si sale bien, claro. Un Drake. Es que no sé dónde está Yasuo. Yasuo es nivel 6. No va a sacar farm. Evidentemente. Míralo. Ahí está. Voy a preguntar. Si puedo yo el blue. Vale. Ahí que... ¿Qué habéis? ¿Debiado una leona, amigos? Sabía que le iba a meter eso. Pero bueno. No creo que pierda mucho. Vale. Me ha dado. Ahí. Mierda. Vale. Pues vamos a esperar a que rengarnos del azul para seguir aquí. Porque lo vamos a necesitar. La verdad. Métete a adiviarme, hombre. Sin problema. Vale. Coño, está saco. No me había dado cuenta. Con cuidado. Que está por aquí este también. Vale. Este está muy muerto. Ay, no tengo mana. Para mi ulti, tío. Mío. Ah, cabronazo. Era mío. Pues nada. Gasta el flash para nada. ¿Qué quieres? ¿Era su azul? Voy, voy. Voy contigo, amigo. No. No desesperes. Bueno. Una kill para rengar. Que le va a venir genial también. No está. Tampoco es azul. Pues nada. Me voy para base. ¿Qué quieres? ¿El dragón? Pues nada. Un dragón. Yo mana poco. De hecho, me lo voy a guardar por si vienen. Porque la ulti ya me cuesta 100. Ah, no. Cuesta su 80. Vale. Lo que sí que voy es a torear un poco aquí al dragón. Así. Lo mareamos un poco. Epa, epa. Ponte bien. Ahí. Ahí. Nos alejamos. Perfecto. Eso, chicos, se hace para cuando te vas a hacer dragones en niveles muy, muy merlis. ¿Se pelean? Vale. Está saco, está saco. Cuidado. Ay. Ahora. No. Coño, mirad mi ping. Mirad mi ping. Cómo me ha subido. Lo veis. ¿Qué coño ha sido eso? Mirad. He tirado la ulti y me la he vuelto a meter enseguida, ¿verdad? Pues básicamente, mirad. ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es esto? Hola. A ver. Si baja, si no baja, me iré un momento, chicos. A solucionarlo. Porque vamos, evidentemente así no se puede jugar. Vale. Nos vamos a hacer esto. Sé que tenía para el espadón. Pero quiero ruamear. ¿Veis? Ahora ya me he bajado. Le había apretado una vez a la R y he dicho, uy. No tendré maná, pero tenía maná. Y le he vuelto a apretar. Y lo que pasa es que tenía ping. O sea, tenía lag. Y como le he apretado dos veces, porque la primera yo veía que no hacía nada. Pues eso ha pasado. Pero bueno. Tío, qué mal, ¿eh? Qué mal. Nos subimos de segunda a la Q. Antiguamente había un bug súper asqueroso. Que la E no aplicaba bien el daño adicional. De hecho, antiguamente contaron, te dabas un par de puntitos. Te dejabas la E a nivel 3. Y ya después te empezabas a subir la Q a full. ¡Hey! Hola, Yasuo. ¿Qué tal? Vale. Veamos, tú cómo vas. Tienes el static. Creo que podría pegarme contigo si tuviera el ignite. Porque no sé si tú lo tienes o no. Ya, ya. La raja, ¿no? La raja. Me cago en tal. Que me revienta. Están en bot. On falla, ¿eh? Venga, chicos. Joder. Me ha dejado, me ha dejado mosqueado, ¿eh? Lo de... Lo del ping. Bastante. Os lo digo en serio. Esto, esto. Esto. Joder, tío. ¡Ay! Me he desconcentrado. Pero bueno, ya estamos farmeando un poquito más. Está ahí, Yasuo. Le pegamos, Rengar. Sí. Déjale que pusee. Y vamos a por él. Me ha pillado. Y ni lo sabía. Cabronazo. Me ha pillado en su ulti y ni sabía que estaba yo ahí. Bueno. NP. Baqueamos. No os vamos a hacer ahora... Básicamente, Yomou y Filo Infinito. Algunos os preguntaréis. ¿Filo Infinito? ¿Para qué coño te haces un Filo Infinito con Talon? Subnormal. Y yo, subnormal, subnormal. Eso no me lo dices en la grieta. No. A ver, chicos. Lo que pasa es que con Talon te coges... Te haces el Yomou que te da crítico cuando lo activas. Te haces el Filo y básicamente si metes una Q con... Si metes una Q con Filo Infinito y te sale crítico con esto, el tío hace... Se convirtió en Chocapic. Adiós, Tiana. Esa no te ha pagado los 5.90, ¿eh? O no me acuerdo cuánto eran. Venga. Siguiente. ¿Tú qué? Vale. Viene alguien. Viene alguien. ¿Quién viene? ¿Quién viene? Uy. Ay, me faltan 4 segundos para mi ulti, tío. Solo 4 segundos. Perfecto. Solo 4 segunditos. No, pasar. Pasar de Yasuo. A la torre. A la torre. Tío, pero no echeséis al Yasuo. Una torre siempre es mejor que un kill. Pues nada. ¿Te salvarás? Yo tiro esto, ¿eh? Muy buena, Wukong. Aún así, ya os digo. Una torre. Muchísimo mejor. Que una kill. Siempre, siempre. Voy a ver si pillo al Corki. No, my God. What's your map? No, tío. No, tío. Torre. Kills. Siempre. Vale. Tuve que tirar el flash. Que no quería. No, estoy muerto. Ay, estoy muerto. Hanna. Casi. Lo intento. Aprecio tu intento, Hanna. Yo sé que lo has intentado. De verdad. La Tiamat. No es tontería, sinceramente. Otra build es. Pues te haces el Jomo y tal. Te haces la Tiamat. Que también es mucho boost. Te curas. Es diferente. Podría hacerme ahora mismo. El esto me falta poco. Me podría hacer también. ¿Dónde estás? Filo infinito. Aquí. Esto, pero no. Vamos a ahorrar un pelín. Y nos vamos a acabar el espadón. Perfectamente. Tenemos que farmear un poco más. Que vamos muy por detrás. Vale, cuidado. No está ya su... Se ha ido de paseo. A buscar a su hermano. Ah, no. Que se lo cargó él. Ja, 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 ja. Ahora viene la gente. Tío, que yo me cargué a mi hermano sin querer. Drongo, te doy dislike. Yo con nada. Para darme dislike primero has tenido que ver mi vídeo. Así que gracias por ver mi vídeo. Aunque no lo hayas visto entero. La reproducción está ahí. Para mí, para mí lo has visto. Vale, vamos al dragón. Está Leona. Ya suelo, está en top. Vale, está Corki. Yo voy. Yo sigo, chicos. Mira cómo corre. La guarra esa. Esa sí que corre. Y no soy. Y no yo. El bukake. A Corki le vamos a hacer el bukake. Podría haber tirado ulti para quasear. Pero tampoco es plan, ¿no? De ir tan... Tan a saco a quasear, tronco. Eh, un blue. ¿Me lo podré quedar? Voy a intentarlo. Esto es un... Uy. Vale, nada. Esto es un poco arriesgado. Pero se puede hacer, se puede hacer. Está muerta. Ah, pues no. ¡Ay! ¿En serio? Qué mal, tío. Qué mal. Le alié yo ahí. Por greedy. Por greedy. Que eres un grider, cabrón. Sorry, Eketon. Le estamos liando. Empezamos a jugar en serio. Venga, va. Lo hago por vosotros, chicos, eh. No sé, el Yasuo va fino, fino. Coño a mí, no me ha matado tanto, tío. Ahora salen mil kills que le he dado al Yasuo. Pero no pasa nada. Es para hacer más interesante la partida. Ya voy. Cuanto me acabe el Filo y el Yomou, ya veréis. Venga, va. Vamos a jugar esto en plan un poco más serio. Que tenga algún tipo de valor didáctico. Al menos intentarlo. Ya, tampoco voy... A ver, voy mal de farm. En el término de lo que sería el farm y el LCS de... Tío. Venga, qué coño. Aquí... Hola. O sea, se ha lanzado contra los dos en plan... Eh, YOLO. Me la sudas tú. Y tú su por... Porque soy Yasuo y estoy OP. Pues no, no. No estás tan OP. Un extenuar. Es un extenuar. Ay, no tengo daño aún para matar. Los de atrás sí que los mato. Con un rastrillar. Los de adelante no. Y sin ulti me da miedo meterme, sinceramente. Mira, Hanna. Los tiene bien puestos. Madre mía, ya ha tirado la Valkyrie al otro. Acabe. Lucian. Lucian. Ahí, ahí. Busca, chico. Madre mía. Madre mía. Bukake. El Bukake. A Lucian le han hecho ya un Bukake. Un Bukake. Hacemos aquí la de... La de esperar. Sí. Vale. Hemos pensado los dos lo mismo. Vamos a hacer la del Cod. Bueno, chicos... Uy, nos han visto entrar ahí. Mierda. No nos han dejado jugar táctico en esta partida, chicos. Estaban con el VAT todo el rato. Y así es imposible, tío. Hacks, hacks. Que claro, si tienes el mapa siempre puesto, aunque estés jugando en modo difícil, pues en la peña, con los hackeos, eso es porque no saben jugar. Si yo no me modo de esta casa, es táctica pura y dura. Si lo haces tú, eres un campero de mierda. Y esa es la lógica del Call of Duty, amigos. Corre, mono. Te persigue un vaquero. Va a hacer la de quedar así quieto. Podría haberlo intentado. Yo creo que colaba, ¿eh? Sinceramente. Vale, va a venir ahora Yasuo para aquí. ¿Cómo vas, Yasuo? Tú vas también bien. Yo creo que le puedo matar. Ya con el filo y tal. Tío, tío. El saco, ¿en serio? Me ha metido, madre mía, lo que me ha metido el saco de un ataque. No me esperaba el saco para nada. Al Yasuo me lo hago, ¿eh? Yo en uno contra uno. Pero ya con el saco... La cosa cambia. Casi. Puto saco, tío. Eso sí. Ah, bueno. Va con Feral. Podría meter más. Eso sí. Los varones se los va a beber. En plan de... Te han visto, Hanna. Vamos para allá. Está la partida interesante. Se puede ganar cualquier. Cualquiera. Yo tengo ya suficiente daño. 5-5-3 Yasuo. 4-5-5. Tiene un na' kill más. Yo tengo alguna asistencia más. Y de farm vamos más o menos igual. Lulo. Queja mía. ¿Qué tal si me dejas en paz? A ti sí que te tengo miedo. Me he sacado el nivel. Perfecto. Gracias por pusear. Así no pierdo el minion. Vale, voy. Aquí no hay nadie. Pero voy para voto. Voy a entrar por aquí abajo por si tienen guardia de beso. Que acaba de guardiarlo Leona. ¿Se va a salvar? A ver si llego. A lo mejor aparece por ahí... Bien. Se mata. Mío. Hombre. ¡Esta es de padre! Vale, perfecto. ¿Cuánto estás quedado ya, friteo? Nada, bastante. Vamos a pusear esto rápidamente. Ellos van a seguir puseando, ¿verdad? ¿Qué queréis? Que vaya a mí. ¡Hablarme, chicos! Bien. Claro. Te puseamos esto. Mira. Hacemos así, hacemos... ¡Mío! Y así es como se cae. Se dan torres. Vale, aquí hay alguien. Tengo mi ulti en breve. Muy mal, ya subo. Si llegas a venir, a lo mejor me coges. El Lucian es un macho y recalé ahí. Yo soy una nenaza. Vale, están ahí. Tengo... Necesito 10 segundos para mi ulti. Estoy yendo, estoy yendo. Ven hacia mí, ven hacia mí. Ven hacia mí. No. Hanna, Hanna. No. No. Pero ven hacia mí. No. No. Ay, de verdad. No se habrá dado cuenta. Si viene hacia mí, pues puedo coger al Yasuo y matarle. Madre mía. No me ha dado tiempo ni a acercarme. Solo han bebido. Bueno, sigo con Fera ya. Normal. Vamos a ir a por el Jumbo. Y la fiesta empieza. Están cogiendo mucha armadura. Solo leo una, ¿verdad? Lulu se está haciendo el Zonias, por eso no me preocupa. Y sigamos. Acabaremos cambiándonos las botas de estas de movilidad. Con unas normales de R o de Mercury. Según veamos, seguramente Mercury. Por Leona y toda la pesca. Leona, Lulu. Siempre nos va a venir mejor. Casi, Wukong. Estuviste cerca ahí. Vamos a ir a bot. No me gusta la máquina esa en la que va untado el Corki. Coño. Pink, ¿dónde? Venga, venga, criticazos, criticazos a los wards. Criticazos, chaval. Y ahí va el gato. Adiós. No, no, no. No he llegado ni a olerlo. Venga. Ven aquí, ven aquí. Ya subo. Uno versus uno. Uno versus uno. Uno versus uno, puta. Ven aquí. Que te reviento, eh. No me lleves hasta saco. Que te veo. Oh, sí. Te he dado. Ya está. La victoria moral me la he llevado yo. ¿Quién le ha dado? ¿Quién le ha dado? ¿Quién le ha dado a quién? Yo a él. Pues ya está. He ganado yo. I'm the winner. Ya está. Tomad por culo. Ven aquí, Yasuo. Que no he acabado contigo. No. No, Yasuo. Están todos ahí. Esa es. Esa es, chicos. Ven aquí. Ven aquí. Yasuo de mierda. Esa es. Aquí también. No. Puta, Lulu. Cabronazo. Me cago en todo. Venga, Lucian. Mátalos. Buah, tío. No me la esperaba para nada. Para nada. Para nada. Por eso no me he tirado ni la Jomo. Ni le he tirado al prendero. En un principio. En un principio. Pío. Eso me pasa por querer vacilarle. Me he dicho, sí, zas. En toda la boca. Gilipollas. Y yo, pues, ok. El combo realmente, chicos. Como me gusta hacerlo a mí. Es les lo weas primero con la Q. O sea, con la Q digo yo. Básicamente. Tiras esto. Le saltas. Te cargas la Q. Le saltas con la E. Le pegas las hostias. Entonces tienes dos opciones. Meterle la Q directamente y tirar la ulti en plan rápido. En plan. La tiro y la vuelvo a encoger rápidamente. Para que el daño. Vale. Por ahí va Lulu. No puedo ayudarte. Gukon. Eso sirve para que el daño de la ulti se vea potenciado. Por el de huello. Por la E. O puedes tirar la ulti y quedarte todo el tiempo que puedas en invisible. Para esperar a tus cooldowns. Ambas son viables, sinceramente. Si quieres deletear rápidamente. Pues es mejor. Raj, raj. Pero si a lo mejor quieres salirte de la teamfight. O ir a por otro. Aprochando el invisible. Pues es también. No es ninguna tontería. Está Isako. Vale. Van a venir a por mí. Cuidado en bot. Está ahí el gatete. Vale. Van a venir. Ven aquí, vale. Perfecto. Me salgo, me salgo. Buenísima. Vale. Muy buena, chicos. Uf, uf. Quita, quita. Fuera, fuera. Madre mía. ¿Pero cuánto me han metido? La guarra. 400. Ahí es nada. ¿Me vais a hacerme que me builde un Headstranger? Malas putas. Pues no lo vais a conseguir. He dicho. Mata, eh. Mata. Si la debíais. Que es una Lulu. Que está OPE as fuck. Bueno, partidas y graciosas. Interesante. Muchas hostias por doquier. Una, eh, mono. Una, eh. Pues se lo lleva Hanna. Y ahora el mono muere. El buen support. Claro que sí. Estos son los supports buenos de toda la vida. Los que tú estás ahí tranquilamente. Madre mía, porque tengo la gruta en bajo. Vamos a subir esto. Grabado está, coño. No sé ni escribir. Venga, vamos para allá, coño. Me ha salido ahí todo el asento. ¡Tola gracia! ¡Tola arte! ¿Cómo diría? Por cierto, se me ha olvidado decirlo. Si oís gritos por ahí, no... Que no os extrañen. Es la energugina de mi hermana. Que está jugando con las amigas. Gritan cosas raras. Cosas oscuras. Coño, el buco no es español también. Ah, me han visto. Venga, venga, madre mía. Venga, Lucian. ¡Vamos, Lucian! Tabao el planeta. Venga, a tirar esto. Yo muchas veces ni me loco. Yo soy sincero. Ey, ey, ey. Corki, Corki. Corki. No. Voy, 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 voy. No, sí. Venga, Corki. No, ven. ¡Uy, asputa! Joder. Venga. Ping, ping. Mira lo que mete, mira lo que mete. Al Corki sí que le he saltado antes de meterle la W, chicos. Por una muy buena razón. La W, eh, la W. Sí. La E, silencio. Entonces, Corki no ha podido irse. Porque le he metido todo el bug antes de que él pudiera tirar su W. Porque estaba silenciado por Mie. Que no silencia mucho. Silencia un segundo, pero... Me... Me nos da una piedra. Sí, eso me hace gracia. Está diciendo ya su... La Lucia de movimiento que da Hana está OP, no sé qué. Le contesta a Lucia y dice, claro, tu pasiva no está OP. ¿Verdad? Mira, y siguen ahí pegándose, chicos. Yo me voy. ¿Cómo va, Lucia? Mil, mil, cero, mil. Dos y ocho, quince. Ah, bueno. Bueno, bueno. No, claro. Bueno, nos acabamos esto. Del Tiri. Vamos para allá. Más daño. ¿Cuál de esto? ¿Qué maría yo? Pues... En las últimas palabras. Obviamente. Esto Talon siempre tiene... Talon tiene daño. Entonces, tres ítems. ¡Oh! ¡Oh! Da shield. I'm going. No mueras, Lucian. ¡No, Lucian! ¡No! ¿Por qué? ¡Sí! ¡Enfréntate al pianto! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! Voy a por... Por reírnos un rato, ¿eh? Mi problema ha sido que esto lo tenía aquí o lo tenía aquí. No sé dónde coño lo había dejado. Y no le podía dar. Va, chicos. Hace un calor. Os lo juro. Hace un calor que no es ni normal. ¿Se van a hacer varón? No creo. No sé. No sé. Se lo van a hacer. Se lo van a hacer. Pues nada. Más interesante. Estará todo esto. Yo que me he comido de todo. Vale. Caja. Boja. Bla, bla. Perfecto. Pero la he matado, ¿verdad? Bueno, worth it. Totalmente worth it. Si vosotros queréis matar a alguien y lo matáis, da igual que perdáis tres torres o mueran todos los demás de tu equipo. Y que perdáis la partida. Si tú lo has matado, es worth it. Te has llevado la victoria moral. Has dicho, te voy a matar, aunque tenga que atravesar a todo tu puto equipo. Lo haré. Lo has conseguido, ¿no? Pues ya está. Esa es buena. La victoria moral, chicos. El blue. Ey, ey. ¡Hombre! ¡Hombre! Eso es para mí. Para el nene. Vamos a verle a Yasuo más a Yasuo. A ese Yasuito le tengo ganas. Bueno, aquí Yasuo. Casi, Wukon. Venga. No deberíamos pushear mid. Si ya tenemos los minions. Ah, vamos a hacernos un bravo, coño. ¿Por qué pusheamos mid? No lo entiendo. Chicos, no. Corre. Yo te defiendo. Adiós. Vamos. No activo a mi unkyo move, ¿eh? Perfecto. Ahora sí lo activaré. Ya está. Estamos OP. John falla, ¿eh? ¿Terminamos? Ah, sale león. Sí, yo creo que terminamos. Pues nada, chicos. Esto es Talon. ¿Os veis? Hostia. Nos trollea el inhibidor. Que no, no. El inhibidor me lo trollea. Como veis, mucho daño. Un asesino bastante competente hoy en día. Está muy de moda debido a los negocios. Decaile, Kasadin y tal. Si jugáis menos YOLO, os irá mejor. Si jugáis bajo el concepto de no quiero morir, la partida mejora bastante. Pero si no, siempre podéis decir YOLO y morir. Así que hasta luego. One love.